Listo, listo, ¿no? ¿Así está mejor? Vas a estar bien acá. Sí. Pero, ¿qué pasa? Tenemos carita de me aprietan los zapatos. ¿No te gusta el cuarto? No es que no me guste, Piru, pero... No sé, hay algo que me da cosita. ¿Algo que...? ¿Piru, algo que qué es? ¿El este? Por favor, mirá lo que es este habitáculo. No tiene nada que envidiarle a un piso en Puerto Madero, con vista al río, miremos, la vista panorámica, los pisos de mármol, las columnas, muy bien ubicadas, ¿no? Para los momentos calientes. Aquí el baño en suite. Un pequeño gran detalle, el baño en suite. No, ¿por qué es aquí el mejor norte? No me mientas, porque ahí arriba no hay baño. ¿Cómo que no hay baño? ¿Cómo que no hay baño? ¿Cómo que no hay baño? ¡No, es suite! ¡Me estafaron! ¡Estafadones! ¡Devuélvame el dinero! Pero si en el clasificado decíamos esto, no solamente todo incluido, expensas, gastos, luz y baño en suite. Incluida. Eso es un loco, eso es un loco y un divino. Me haces reír hasta cuando no tengo ganas, Piru. No sé qué haría sin vos. Está bien que estés con ella, que la cuides. Pero yo, ¿cómo hago si quiero estar con vos? ¿Cómo hago? Vos sos mi mujer. ¡No sé qué haría! ¡Ay! 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 ¡Ay!